Hemos llegado al último video de este especial del Día de Halloween y Día de Muertos y en esta ocasión te quiero estar compartiendo unas ideas de títulos bonitos para el mes de noviembre y estos títulos van a tener una temática del Día de Muertos En este video te voy a estar mostrando 10 ideas de títulos inspirados en el Día de Muertos y como puedes observar para la primera idea de título voy a estar escribiendo el nombre del mes en mayúscula Una vez que tengo el nombre voy a estar haciendo la forma de un zigzag encima de las letras Esto hará que tengamos un efecto de letras temblorosas ideal para un título con una temática del Día de Muertos Y como puedes observar este título se hace bastante rápido y queda muy bonito Para la segunda idea de título voy a estar haciendo la forma de una guirnalda de estos de papel picado Y en cada uno de los cuadros que representa el papel picado voy a estar escribiendo una letra del mes Y voy a estar pintándolos utilizando diferentes colores para que se vea muy colorido ¡Gracias! ¡Gracias! Para la tercera idea de título voy a estar escribiendo el nombre del mes que es noviembre pero en lugar de hacer la letra O voy a estar haciendo una catrina En el resto de las letras voy a estar utilizando una letra mayúscula Para esta otra idea de título voy a estar escribiendo el nombre del mes en cursiva haciendo más gruesos los trazos que bajan Si este video te está gustando no olvides regalarme un like y compartir con un amigo o amiga Y no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Y para hacer la decoración voy a estar haciendo las formas de unas gotas o pétalos alrededor del nombre Ahora voy a estar haciendo unas flores Ya con esto hemos terminado con esta otra idea de título Para esta otra idea de título voy a estar escribiendo el nombre del mes utilizando esta letra que tiene al inicio y al final de algunos trazos un colocho bastante pronunciado Voy a estar haciendo un borde por todo el contorno del nombre En esta parte de aquí voy a estar haciendo una catrina Ya con esto he terminado con las primeras 5 ideas de títulos bonitos inspirados en el día de muertos para el mes de noviembre Para esta otra idea de título voy a estar escribiendo cada una de las letras del nombre del mes en un color diferente Voy a estar utilizando una letra de molde en mayúscula Y voy a estar haciendo bastante grueso un trazo de las letras En la parte gruesa de cada una de las letras del mes En las letras voy a estar agregando diferentes detalles como ser ramas, triángulos, puntos, gotas Podemos utilizar lo que nosotros queramos Y para hacerla voy a estar utilizando esta tinta en color plateado Y ya con esto he terminado con esta otra idea de título bonito para el mes de noviembre Para esta otra idea de título voy a estar utilizando una letra de molde en mayúscula pero inclinada hacia el lado derecho La inclinación la he hecho bastante pronunciada para darle un toque y un estilo diferente a las letras Para hacer la decoración al final del nombre voy a estar haciendo una catrina Para esta otra idea voy a estar haciendo el nombre del mes y al final del nombre voy a estar haciendo unas flores El tipo de letra que estoy utilizando es una mezcla entre letra cursiva y letra de molde Ahora que ya terminé de hacer las flores ya tenemos otra idea de título bonito para el mes de noviembre Para esta otra idea de título voy a estar escribiendo el nombre del mes en el centro de la hoja Y en cada uno de los lados del nombre voy a estar haciendo unas velas Vamos con la última idea de título bonito para el mes de noviembre Y voy a estar escribiendo el nombre del mes y a los lados del nombre voy a estar haciendo unas flores Para terminar de hacer la decoración voy a estar haciendo unas flores Y voy a estar haciendo unas hojas alrededor de todo el nombre También voy a estar haciendo unos colochitos Y ya con esto he terminado con las 10 ideas de títulos bonitos y me encantaría saber cuál idea ha sido tu favorita Espero te hayan gustado estas ideas de títulos y muchísimas gracias por haberme acompañado en todo este especial Y no olvides activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video Porque muy pronto se viene otro especial Y nos vemos en otro video con más ideas creativas Bye Bye